Backstage.com Internacional Ahora en Santiago de Chile con un amigo ya de este programa Y un placer enorme en esta ciudad poder encontrar a este gran artista chileno Coco Estampo conmigo, Coco querido, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Muy bien, muy bien, ¿y tú? Qué bueno, muy bien, qué placer verte aquí Sí, igualmente, después de tanto que quedamos en juntarnos, por fin resultó Es un placer, estamos en Parque Forestal grabando esta entrevista en el corazón de Providencia, ¿no? Esto ya es Santiago Centro, de hecho de dos cuadras para acá es Santiago Centro Este es como el barrio cool que va quedando en Santiago, yo creo, porque es tranquilo Pero tiene harta actividad aquí a los lados también, mucho restaurante ¿Y qué te encontramos aquí en Santiago? Porque claro, estás viviendo en México Pero estás en unas supuestas vacaciones, pero con trabajo incorporado me decías antes of the record, ¿no? Sí, la verdad que siempre arranco de México en enero y febrero, porque son meses de mucho frío en México Y acá de mucho calor, igual que en Argentina, entonces trato de venirme para acá y pasar, inventar algo, alguna excusa para huir del frío, la verdad Y estar un poquito aquí al sol, yo soy más de temperatura alta que de temperatura baja Y bueno, me venía a descansar en verdad y no me resultó mucho porque me puse a hacer varias cosas que ya estoy terminando Y el próximo fin de semana ya me vuelvo de nuevo al DF Pero estuve entretenido igual porque era lo que quería salir un poco del frío Pero nunca descansé mucho al final Cuando volvés a tu país, bueno, ¿qué sentís? ¿no? Porque después está andando un tiempo en el exterior, regresar a tus raíces, a tus aromas, a tu esencia, a los sonidos de tu barrio Bueno, ¿cómo se siente? Es extraño ser un extranjero en tu país, porque ya en verdad cuando vengo vivo en hoteles, como en restaurantes O sea, viste, no tengo ya una casa aquí, tengo mi casa en México Entonces cuando vengo, vengo por una especie de paseo y es extraño en realidad Porque mucha de la gente también está en otras cosas, ya ha pasado cuatro años Y entonces siempre vas viendo cambios Ahora me ha gustado mucho que he visto muchos cambios positivos La gente estaba como más... Santiago no es una capital que se caracterice por ser un lugar muy prendido Es un lugar bastante tranquilo Y últimamente yo he visto que hay más energía, más ganas, hay muchas fiestas La gente yo creo que ya no está viendo tanta televisión a las 8 de la tarde Que yo siempre digo que es un indicio de que está todo mal O sea, como que si la gente llega a su casa, sale del trabajo para ir a ver televisión a su casa No está bien Y me doy cuenta que la gente está saliendo más y está llegando a ver televisión a las 10 de la noche Y no a las 8, que ya un avance Son tres horas de recreación que antes no existían, la verdad Y me parece que está bien, me parece que es rico igual siempre estar viniendo un ratito Yo como que soy bien hiperquinético Entonces ya con un mes o dos como máximo ya me empiezo a desesperar Y quiero de nuevo volver a mi chamba, como decís en México A volver a trabajar y a seguir con los planes que estamos haciendo allá En la entrevista que hicimos en septiembre del año pasado Hubo una frase que me quedó muy marcada Que habías dicho con respecto cuando ya te hablabas Y nadie era profeta en su tierra Y que tal vez cuando tú vienes a este país encuentras un cierto anonimato Porque obviamente que COGO está explotando en muchos países de Latinoamérica Y a veces encontramos que en Chile Encuentramos estas diferencias de que no es tanto la carrera en solitario Pero si te recuerdan en GLUB, por ejemplo Y vos me habías dicho, me acuerdo en esa entrevista Que en realidad el chileno, o creo que bueno El argentino, el venezolano, en fin Quien está escuchando una entrevista en este momento Siempre prefiere lo que está en el exterior Lo que viene de afuera como lo bueno Antes de consumir el producto nacional Ahora que has vuelto otra vez a Chile ¿Seguís confirmando esta sentencia o no? Un poco, siento que igual ha pasado algo extraño Después yo creo de estar tanto tiempo afuera Y que pasó tanto tiempo entre que dejamos de tocar con GLUB hasta el día de hoy Y siento que hay un reconocimiento mucho más interesante Como que me he encontrado con mucha gente que me para en la calle Ahora recién de hecho estaba aquí esperándote Y me pararon unos chicos y me empezaron así como súper nerviosos A preguntar que es así aquí, si iba a tocar Como que esa como que GLUB, que era mi banda antes Se transformó en algo más de culto No sé en qué momento pasó eso, la verdad Pero como que, y me han escrito mucho Y me han pedido por favor que toquemos de nuevo con GLUB Nos iban ahora, nos querían contratar para una gira Y yo la verdad no quise No quise armar eso todavía Porque estoy como concentrado aún en mi disco solista Y creo que quizás a mitad de año O en el próximo verano Vamos a hacer algo así con GLUB Como para entretenernos nada más Porque igual en mi banda éramos, tres éramos hermanos O sea, yo antes he tocado con mis hermanos Entonces ellos también me han dicho que vuelva a tocar Y que hagamos algo así como para divertirnos Entonces es un reconocimiento diferente No sé si no soy profeta en mi tierra O si soy profeta en mi tierra Es como algo raro Está como en algo intermedio en este momento Como que... ¿En la duración? Sí, está en la duración Yo creo que eso de que GLUB se haya puesto como de culto Y que quieran que toquemos tanto ahí Le ha dado como otra fuerza también A mí, como al personaje de Coco Como artista, ¿entiendes? Como que lo ven como eso Como un mito más o menos Entre los más chicos Que lo escucharon mucho en la radio O vieron los videos Pero nunca nos vieron tocar en vivo Porque tenían 10 años Ahora ya tienen 16, 17 Y mueren de ganas de ver A la banda que escucharon Pero ya no estamos Entonces es extraño Se vuelve como un mito Pero igual tranquilo Creo que igual siempre está bien venir a ver qué está pasando Aparte, bueno, siempre has compuesto para muchos otros artistas Has dedicado mucha parte de tu carrera artística en esto Has siempre estado, bueno, en una agrupación, ¿no? Pero cuando tomaste la decisión de formar parte de este proyecto nuevo El emprendimiento de Coco Stambok en solitario ¿Te costó? ¿Te dio ciertos temores o previsiones a futuro De cómo sería ahora desprenderte de GLUB? En este caso, de dejar de escribir temporalmente para otros artistas Y poner toda tu energía en canciones para tu disco Sí, yo creo que me costó mucho tomar la decisión Porque estaba muy acostumbrado a mi banda Y creo que es súper difícil para mí Como soy productor y compositor además de artista Entonces al momento de hacer un disco Yo solo me exigí de una forma casi masoquista Por decirlo de alguna forma Entonces como que fue medio desesperante Y eso no pasa cuando tienes una banda Porque siempre hay alguien al lado en el cual uno se apoya O que te da otra idea Y como que algo pasa en que uno como que fluye mejor A mí me pasa mucho cuando trabajo solo Que me empiezo como a enrollar mucho En alcanzar un objetivo Que de repente me pierdo Y no sé si lo estoy logrando Y me empiezo como a desesperar Entonces yo creo que en esa parte creativa Fue medio difícil Pero también cuando uno se va a vivir a otro lugar Porque yo empecé mi carrera solista Al irme a vivir a México Como que también hay una cierta fuerza Que uno tiene que tomar Porque está viviendo en otro país México es un país que es bien especial Está pasando por una circunstancia No sé cómo llamarlo Porque no sé si es política No sé si se merece siquiera ese título La especie de corrupción que hay Que es el resultado de los carteles de droga Entonces es un país que está muy fuerte Y uno tiene que hacerse fuerte Si no, tiene que estar atento Más alerta Y con cierta disposición a reaccionar Entonces yo creo que uno Es extranjero Finalmente en otro país Entonces eso te da una fuerza Que también me ayudó a ser solista De alguna forma Como que eso me dio como una energía especial Como un valor agregado De estar además de ser solista Viviendo solo en un país ¿Cómo te sentís en esta etapa Cuando estás interpretando tus canciones Solo en el escenario? También es raro Por lo mismo Me falta de repente Ahora estoy Arme una banda que ya está más estable Que son chicos con los que yo tocaba Acá en Chile Que están viviendo en México Entonces hicimos ahí Ya se armó una especie Que al final es como una banda también Como la que tenía en Club No son mis hermanos Pero nos hemos hecho muy hermanos Porque viajamos mucho Y porque tocamos mucho Entonces ya Hubo una etapa más terrible En que me paraba Solo en un micrófono Frente a un país Que no conozco Y cantaba mis canciones Cuando fui a Colombia Cuando fui a Ecuador Tuve que hacerlo así Y era como Todo un desafío Porque al principio Esto es imparafrenalia O sea es pararte tú Tu guitarra Y cantar frente a la gente Entonces Cuando fui a Colombia Canté frente a 30.000 personas Que coreaban la canción Y yo así como Tenía que poner cara De como Sí, sí Esto es de todos los días Claro Que sigan cantando Pero la verdad Que no era de todos los días Era la primera vez que iba a Colombia Y fue como De alto impacto para mí Entonces como que Rápidamente Es loco Porque cuando toqué La primera vez en México La primera vez Me acuerdo De una gira Que eran 30 shows Por distintas universidades Con Coca-Cola Que se yo El primer día Y lo hice Pero tan mal Tan mal Que yo dije Esto es súper mala idea Me arrepentí De grabar el disco De ser solista De todo Un momento de arrepentimiento Claro Que duró 24 horas Porque al otro día Tenía otro show Y hablé con harta gente Hablé con mi manager Y le dije Yo creo que estoy equivocado En esto que estoy haciendo Y fue un error Y me dijo Nada, a ver Cálmate Yo soy como así Súper extremo Entonces Cálmate Me dijo Concéntrate Piensa bien Que fue lo que te falló Y bueno Y me fui para mi casa Y me dije A ver Tengo que ser capaz De sacar esto adelante Y tiene que ser ya No tengo un mes Para hacerlo Ni un año Tengo que un día Para hacerlo Porque soy en una gira entera Y no quiero No quiero hacer el ridículo Como lo hice hoy día Así Como que ni saludé Ni despedí Súper nervioso Y me fui Y así Viste Súper cortado Como hice aquí No sé cómo se dice en Argentina Como ¿Sí? Cortado Entonces Y como que Yo como De eso me ha servido mucho Estudiar actuación Porque de repente Como que tienes que Concentrarte en qué es un personaje Y qué es lo que haría ese personaje Y ese personaje No puede flaquear Arriba del escenario O sea Tiene que saludar Ser simpático Ser cordial Buena onda Hacer que la gente entienda Que está partiendo Esto Y que es algo nuevo Y para que presten atención No sé Agarrarlos de alguna forma ¿Entiendes? Entonces Porque para mí Era un partir de cero absoluto No me conocían Ni de club Ni de nada Entonces Así que llegué al otro día Con otro vestuario Con otro pensamiento Con otra política Y me paré ahí frente Y todo fluyó Y empezó algo Que terminó De las cinco De los cinco artistas Que había en el show Yo era el menos conocido Y al final de la gira Me terminaron pidiendo a mí Que cerrara Porque la gente Se volvía tan loca Así que era como No, sabes que mejor Cierra tú Porque si no Los demás quedan como Como Queda medio Muy arriba del público Y no hay como Como volver a subir Entonces Pasa eso Viste Uno saca una energía Así de un lugar Que es un misterio Pero va resultando Que es un misterio 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 Gracias por ver el video.